Presidente, señorías, comparezco ante esta comisión para presentarles el proyecto de presupuestos de la consejería para el año 2015. Hoy, 4 de noviembre de 2014, el compromiso del Gobierno regional con las políticas sociales se pone de manifiesto en el proyecto de presupuestos para el próximo ejercicio 2015. Un presupuesto riguroso, plenamente respetuoso con las necesidades de los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad y que persigue, a través de la racionalización de los recursos económicos disponibles, reforzar la sanidad, los servicios sociales y la igualdad desde todos los planes posibles de actuación, asegurando su sostenibilidad futura mediante una adecuada y equitativa prestación de los servicios. El Gobierno regional hace una apuesta decidida por el estado del bienestar, con un claro reflejo en el presupuesto inicial de esta consejería para el año 2015, que asciende a 1.950,5 millones de euros, 53,8 millones más que el año pasado, lo que supone un incremento del 2,8%. Estos 1.950 millones de euros suponen el 47,8% del total del presupuesto regional. Este dinero se ha repartido escrupulosamente entre los distintos centros directivos, revisando en profundidad todas las partidas presupuestarias. Así, hemos conseguido conformar un presupuesto austero pero coherente, de tal forma que quedan garantizadas la asistencia sanitaria, las políticas de prevención, la asistencia a los mayores, a las personas con discapacidad, a la dependencia, a los jóvenes, a las familias, a la infancia, a la drogodependencia, a las mujeres y a los colectivos en riesgo de exclusión. La línea de elaboración de este programa del presupuesto ha sido, de nuevo, la eficiencia y el control del gasto. Por tanto, haciendo un especial esfuerzo, hemos conseguido mantener y, en algunos casos, aumentar las prestaciones que realmente más llegan al conjunto de la población. La sanidad y la política social que consumen el 95,3% del presupuesto total de la consejería. De los 1.950 millones del presupuesto, 1.621 están destinados al servicio murciano de salud para garantizar la sanidad pública y 284 garantizan la prestación de servicios sociales e igualdad. De manera esquemática, señorías, el presupuesto de gestión de sanidad y política social queda así. Servicio murciano de salud, 1.621.900.956 euros. Instituto murciano de acción social, 237.933.334 euros. La consejería, 81.008.096 euros, que se desglosan de la siguiente forma. Dirección general de política social, 45.322.675 euros. Dirección general de salud pública y drogodependencias, 22.379.858 euros. Atención sociosanitaria, farmacia y atención al ciudadano, 7.727.718 euros. Y la secretaría general, con 5.577.845 euros. La Fundación para la formación e investigación sanitarias tendrá en 2015 9.322.753 euros de presupuesto. Y la Fundación Murciana para la tutela y defensa judicial de adultos gestionará 427.005 euros de presupuesto. Señorías, las actuaciones en salud pública están dirigidas a prevención y promoción de la salud, con la consolidación de las actividades de vacunación, los programas de detección neonatal de la sordera congénita, el de vigilancia de la salud de los trabajadores expuestos al lamento, así como los de prevención y control de la tuberculosis. Por supuesto, los programas de prevención de cáncer de mama y de colon y recto siguen siendo prioritarios entre las acciones de prevención, como también lo es el programa de educación para la salud en la escuela, que nos ha de ayudar a concienciar a las nuevas generaciones sobre los hábitos de vida saludables, que son, señorías, la base para evitar la cronificación de las enfermedades. En el ámbito de la salud pública, les adelanto que vamos a poner en marcha el sistema de alerta precoz y respuesta rápida de la región de Murcia, con cobertura de 24 horas todos los días, para cubrir fuera del horario laboral la respuesta ante emergencias de importancia para la salud pública de importancia nacional e internacional. La Dirección General de Planificación Sociosanitaria, Farmacia y Atención al Ciudadano centrará gran parte de sus esfuerzos presupuestarios de 2015 en materia de ordenación farmacéutica. Y en este sentido, señorías, les anuncio que el año que viene vamos a extender los depósitos de medicamentos a todos los centros residenciales de más de 100 camas, haciéndolos depender de los hospitales públicos de sus respectivas áreas de salud. El ahorro en la factura de farmacia sigue siendo un objetivo prioritario de mi departamento. Por ello, el año que viene vamos a desarrollar la implantación de las oficinas de farmacia de los sistemas personalizados de dosificación, SPD, para mejorar la adherencia de los pacientes a los tratamientos prescritos y evitar en gran medida los problemas relacionados con la utilización de los medicamentos, como interacciones, duplicidades, reacciones adversas, etcétera. Por otra parte, este centro directivo extenderá el próximo año a todos los centros de salud de la región de Murcia la unidad de seguimiento en la sospecha de enfermedades profesionales. Señorías, las competencias asumidas por la Consejería de Sanidad y Política Social, el Servicio Murciano de Salud y el Instituto Murciano de Acción Social nos obligan a plantear nuevos espacios de coordinación para asegurar una adecuada atención sociosanitaria a los ciudadanos de la región de Murcia. A este respecto, estamos realizando un estudio en profundidad de los recursos existentes, tanto sociales como sanitarios, con el fin de poner en marcha el plan de coordinación sociosanitario de la región de Murcia, con la creación de un sistema unificado de información y atención al usuario que garantice el acceso a los servicios en condiciones de igualdad y en una red coordinada, al mismo tiempo que colaboramos con el Ministerio de Sanidad en la creación de este servicio de atención sociosanitaria. La atención a la cronicidad sigue siendo uno de los pilares básicos de nuestro campo de acción. Por ello, el próximo año vamos a implementar un programa específico para pacientes crónicos complejos, con ingresos hospitalarios repetidos que ya se está desarrollando en el Área 6 y que vamos a extender al conjunto de la región, coordinando atención primaria, atención hospitalaria y los trabajadores sociales de los diferentes áreas y centros de salud. Con ello, queremos evitar ingresos hospitalarios que no sean estrictamente necesarios, asegurar la mejor asistencia domiciliaria, la educación del paciente en cuanto a su enfermedad, fomentando el autocuidado en su entorno familiar. Como ya anuncié en la Comisión Especial de Discapacidad la semana pasada, cuando terminen las obras de adecuación en el materno infantil, pondremos en marcha una nueva unidad de hospitalización psiquiátrica e infanto-juvenil en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrisaca. Señorías, vamos a trabajar un gran problema de salud pública que preocupa a la ciudadanía, la parada cardiorrespiratoria, poniendo en marcha una nueva estrategia basada en la optimización de la llamada cadena de supervivencia, que comprende una serie de actuaciones y maniobras estandarizadas, coordinadas y de aplicación secuencial, llamadas de reanimación cardiopulmonar, RCP y soporte vital, encaminadas a revertir el estado de parada cardiorrespiratoria en un plazo de tiempo máximo fijado para todos los profesionales del sistema sanitario público regional. Los centros sanitarios tienen que estar organizados y sus profesionales formados para poner en marcha de forma precoz esta cadena de supervivencia y proporcionar un tratamiento sin demora y de calidad a los pacientes que sufran una parada cardiorrespiratoria a través del programa regional de asistencia sanitaria a la PCR, que se pondrá en marcha el año próximo. Esto vendrá a reforzar la atención al ICTUS, que tan buen resultado está arrojando en nuestra comunidad gracias a la cualificación de nuestros profesionales y a los medios técnicos de los que dispone. Señor presidente, señorías, el 24 de octubre se celebró el Congreso Nacional de Enfermedades Raras en Totana. Allí quedó patente nuestra apuesta por completar el sistema de información sobre enfermedades raras, SIER, de acuerdo con el mandato recogido en una moción de esta Asamblea Regional del año 2008. La coordinación de todos los centros de la consejería está haciendo posible el abordaje integral de las personas afectadas por una enfermedad rara. Como resultado de esta coordinación está previsto que se pongan en marcha subvenciones a productos dietéticos especiales que no financia el Sistema Nacional de Salud, pero que son esenciales para el buen control de los pacientes con algunas enfermedades metabólicas de origen congénito. Señorías, si hay un rasgo que destaca del presupuesto de 2015 es el crecimiento de las inversiones del Servicio Murciano de Salud en infraestructuras y tecnología. El año que viene dispondremos de 43.561.309,47 céntimos de euro para este fin, lo que supone un incremento del 12,25% sobre el año 2014. Hay un total de 33 proyectos de inversión para acometer gastos en obras para la mejora de las infraestructuras sanitarias, tanto de atención primaria como de atención hospitalaria. La gran novedad de todos estos proyectos afecta al Área 6 de Salud y a su hospital de referencia, Morales Meseguer. Se trata de un ambicioso proyecto que se desarrollará en varias anualidades y que, ya les adelanto, se ha diseñado de tal forma que no sea incompatible con la construcción de un nuevo hospital, cuando las circunstancias económicas nos lo permitan, como siempre ha estado en los planes del Gobierno regional, y que cuenta con el apoyo y la disposición de los trabajadores del propio hospital Morales Meseguer. El proyecto incluye cinco actuaciones que superarán los 38 millones de euros una vez finalizado toda la actuación. Consiste en la construcción de un edificio anexo de actividad ambulatoria que integrará, además, un centro de salud, una nueva área quirúrgica y de esterilización con 12 quirófanos en condiciones de afrontar la cirugía más compleja, la reforma del área de endoscopias digestivas y la mejora de instalaciones y reordenación de espacios del hospital, sobre todo en la zona de oncohematología. Huelga recordar que el hospital Morales Meseguer no reúne las condiciones estructurales y funcionales adecuadas para un hospital del siglo XXI, lo que nos está impidiendo introducir determinadas mejoras de modernización, sobre todo en los quirófanos y en las áreas de hospitalización. Por ello, los trabajos de mejora y ampliación del Morales Meseguer se iniciarán en el área quirúrgica, con la remodelación y ampliación de los nueve quirófanos que tenemos para grandes procesos quirúrgicos, dos de cirugía menor y un quirófano de urgencias. En total, renovaremos los 12 quirófanos y esta actuación importará 11,5 millones de euros. El inicio de las obras no supondrá la suspensión de actividad quirúrgica, sino que haremos compatible la realización de la remodelación de quirófanos con el seguimiento de las intervenciones. El área 3 de salud también será objeto de importantes inversiones el año que viene con la reforma y ampliación de las áreas quirúrgica, esterilización y obstétrica del hospital Rafael Méndez. El proyecto supondrá una inversión total que superará los 5 millones de euros. Asimismo, se completará la reforma integral del centro de Santa Rosa de Lima. Se trata de la ampliación de consultas externas –no solamente la remodelación de las actuales, sino ampliar también las que hay en el propio hospital Rafael Méndez, por falta de espacio– y la mejora de los servicios ambulatorios. Cuando culminen las obras de este centro, el Gobierno regional habrá invertido más de 9 millones de euros en remodelar el edificio. Respecto al resto de proyectos de obra, finalizaremos las obras del materno infantil de la Risaca, se reformarán los laboratorios de anatomía patológica y serología y se acometerá e iniciará la construcción de centros de salud de atención primaria en Algezares, en Alhama de Murcia, San Antón de Cartagena, Fortuna, Caravaca y el centro de salud de Antonio García de Molina de Segura. Nuestro compromiso con la eficiencia en la gestión también se traslada al ámbito energético. Por ello, estamos inmersos en el desarrollo del plan director de eficiencia energética, que contará con un millón y medio de euros. Y, por supuesto, no quiero dejar de mencionar los 200.000 euros para la renovación de parte de la flota de ambulancias del 061. Señorías, el uso de las nuevas tecnologías está marcando el futuro del servicio murciano de salud. La historia clínica electrónica, el visor Agora Plus, el portal del paciente, la cita web y nuestro modelo de receta electrónica, dado a conocer ayer públicamente, son los proyectos en los que seguiremos trabajando para mejorar la atención a nuestros usuarios de la sanidad pública, facilitar el trabajo a nuestros profesionales y colocar al sistema regional de salud a la vanguardia de las nuevas tecnologías. En cuanto al funcionamiento de los centros de salud, estas innovaciones tecnológicas van a posibilitar, como he dicho anteriormente, que nuestros profesionales liberen el tiempo que venían ocupando en procesos puramente administrativos y lo dediquen a las tareas asistenciales y de formación continuada. Señorías, señor presidente, quisiera referirme a las decisiones que en materia de personal se han anunciado en la mesa de la función pública. Como ya saben, la tasa de reposición del año 2014 se sumará a la oferta de empleo público que establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado. De este modo, preveemos que se puedan llegar a ofertar unas 210 a 220 plazas en las categorías que determine el servicio murciano de salud y esperamos que sea con la aprobación también de la mesa sectorial de sanidad. Señoras y señores diputados, conocen del interés de la Consejería de Sanidad y Política Social por seguir fortaleciendo las compras centralizadas que tan buenos resultados nos han dado desde su puesta en marcha en el año 2010. Hoy puedo confirmar que las nueve gerencias únicas del servicio murciano de salud estarán incorporadas logísticamente al 100% al final de este año y que reforzaremos la colaboración con la central de compras que ha puesto en marcha el Ministerio de Sanidad. En materia de gasto farmacéutico, seguiremos con las medidas de contención a través de los distintos programas que llevamos a cabo desde el servicio murciano de salud, que solo este año han supuesto un ahorro de 12,3 millones de euros con la participación activa de los profesionales que han participado en un 93% en la aplicación de las medidas propuestas por el Servicio Murciano de Salud. Para 2015 concluiremos, como he dicho anteriormente, con la creación de los depósitos de medicamentos en centros sociosanitarios de más de 100 camas. El ahorro estimado superará los 2,6 millones de euros en la primera fase del proyecto, que afectará solamente a residencias públicas y que superará los 4,3 millones cuando se concluya con la incorporación de las residencias privadas. En definitiva, el presupuesto de la consejería refleja el compromiso del Gobierno regional con la protección de la sanidad pública, la eficiencia y la sostenibilidad del sistema sanitario y la amplia cobertura de sus prestaciones. Señoras y señores diputados, en materia de investigación, formación y estudio sanitario, destacaré que el año próximo el Instituto de Investigaciones Biosanitarias, IMIP Arrisaca, alcanzará su desarrollo operativo y funcional. Una vez, esperemos que logremos la calificación del centro investigador Carlos III, del cual tenemos conocimiento que posiblemente va a ser así en un 90 por ciento, por no decir un poquito más. En el plan de la política social, para las políticas sociales, que son la otra gran área competencial de esta consejería, contamos con un presupuesto de 284 millones, de los que 238 millones de euros se corresponden con el presupuesto del Instituto Murciano de Acción Social, que crece un 3,38 por ciento, con respecto al ejercicio de 2014, y 45,3 millones a la Dirección General de Política Social, que crece un 1,32 por ciento. Señorías, las políticas sociales, la otra gran área competencial de esta consejería, es una prioridad del Gobierno regional, quizás la más importante. La Dirección General de Política Social y el Instituto Murciano de Acción Social refuerzan sus acciones a favor de quienes más lo necesitan. Con los presupuestos de 2015 de la Dirección General de Política Social, continuaremos las políticas de atención a colectivos especialmente vulnerables, asegurando las plazas de atención básica a las personas en situación de exclusión social. Precisamente, en 2015, la recientemente creada Mesa de Acogida de la Región de Murcia experimentará un impulso desde la Dirección General de Política Social para consolidarla como un nuevo espacio para el intercambio de iniciativas y fijar posiciones y estrategias que nos permitan abordar con mayores garantías y eficiencia las políticas de integración, gracias a la implicación de diversos departamentos de la Administración regional, como la Dirección General de Vivienda. Consolidamos la partida de 1,5 millones para las acciones de lucha contra la pobreza. Sin olvidar que todos los programas de Política Social y de la Dirección General de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión Social del IMAS están dirigidas al mismo objetivo, dar a los ciudadanos en situaciones de dificultad económica y social herramientas para su desarrollo e integración. Un trabajo que se complementa con el presupuesto que destinamos a las entidades locales y mancomunidades de municipios para financiar los centros de servicios sociales de atención primaria, que en 2015 superarán los 10 millones de euros. Por otra parte, se desarrollan nuevas líneas de trabajo que van a poner en marcha proyectos dentro del programa operativo del Fondo Social Europeo. Estas medidas, que tienen vocación de continuidad y se desarrollarán hasta el año 2020, serán centrales en el nuevo Plan Regional de Servicios Sociales, cuyo borrador queremos que esté concluido en enero de 2015. Así, con la colaboración de la Unión Europea, vamos a desarrollar una línea de trabajo integral en barrios con especiales dificultades de inclusión social y un programa piloto de acompañamiento social para familias en exclusión social con menores que viven en núcleos de chabolismo histórico. También se pondrá en marcha un nuevo programa de garantía de empleo juvenil para ayudar a la incorporación en el ámbito laboral de los menores tutelados y estutelados por la comunidad autónoma, así como menores que han tenido o tienen medidas judiciales. En materia de igualdad, vamos a redefinir la estrategia de conciliación de la vida laboral, personal y familiar, de manera que se optimice el reparto de fondos a los programas que presenten los ayuntamientos, garantizando así un mayor impacto de estas actuaciones. A este respecto, y en el marco del impulso del Gobierno regional a las políticas activas de emprendimiento, esta consejería va a apostar por consolidar una red regional de viveros de empresas para mujeres, que no solo alojarán iniciativas empresariales en sus etapas iniciales, sino que prestarán un servicio de acompañamiento y formación a las mujeres para encarar con mayor éxito sus proyectos. Tanto la nueva estrategia de conciliación como el impulso a los viveros de empresa para mujeres, también cuentan con el apoyo financiero del Fondo Social Europeo. Para 2015 se consolida la Red de Recursos de Violencia de Género, que se estructura en torno a los Centros de Atención Especializada a Mujeres Víctimas de Violencia de Género, Red Regional CAVI, las casas de acogida, el Servicio de Atención Psicológica a Hijos e Hijas Menores a cargo de mujeres víctimas, el Dispositivo de Atención Telefónica Urgente vinculado al 112 y al Centro de Emergencias. Además, el Gobierno regional impulsará la implantación de un plan de atención personalizada a víctimas de violencia de género, que permitirá profundizar en una evaluación continua de sus necesidades y demandas de manera individualizada, atendiendo a diversos criterios. Abordamos ahora, señorías, el proyecto presupuestario del Instituto Murciano de Acción Social, que como prestador directo de los servicios a las personas necesitadas, es el que garantiza que los mayores, los discapacitados y los menores necesitados de atención temprana estén adecuadamente atendidos. Desde el inicio de esta legislatura hemos mantenido un esfuerzo constante en materia de servicios destinados a personas en situación de dependencia, con un gran crecimiento de plazas y nuevos recursos. El año próximo, la Dirección General de Personas Mayores creará 200 nuevas plazas, tanto en residencias como en centros de día, aunque al igual que ha sucedido en este ejercicio de 2014, esperamos romper con esta previsión al alza. El exponente de esta política será la apertura y puesta en funcionamiento de la residencia de Fuentes Cubas, en Cartagena, con 120 plazas residenciales y 40 de centro de día. Señorías, estamos cumpliendo con la ley de dependencia con el principal de sus fines, dar a los ciudadanos servicios públicos adaptados a sus necesidades, que además contribuyan a la generación de nuevos empleos. También el año que viene el capítulo de prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar de la ley de dependencia contará con 56,5 millones que nos permitirán incorporar a nómina a 2.500 nuevos usuarios. Asimismo, potenciaremos los servicios vinculados a personas dependientes, proporcionándoles atención directa en el propio hogar a través de la teleasistencia y la ayuda domiciliaria, con 1,1 millones y 6,5 millones respectivamente. No obstante, seguimos comprometidos con el envejecimiento activo como mejor fórmula para retrasar los estados de dependencia. De ahí que, a través de nuestros centros sociales de mayores, sigamos potenciando actividades que les ayuden a mantener sus niveles de autonomía física e intelectual, con más de 300 talleres en los que participarán unas 45.000 personas. Para el desarrollo de las políticas de mayores, contamos con un presupuesto de 76,1 millones, que supone un 1,84 más que el de este año. En cuanto al segundo gran pilar de la actividad del IMAS, la atención a la discapacidad, el presupuesto para 2015 nos permitirá mantener nuestro compromiso con este colectivo y las organizaciones que le representan. A las personas con discapacidad les aseguraremos una amplia red de servicios en centros de día, residencias, viviendas tuteladas y servicios de promoción de la autonomía personal, que importarán más de 65 millones de euros, es decir, casi el 90 por ciento del presupuesto de la discapacidad. Todos saben del importante esfuerzo realizado en los dos últimos ejercicios en materia de plazas públicas para este sector. Se han creado casi 300 nuevas plazas, así que una vez estabilizada la oferta y la demanda, en 2015, aunque se pueda crear alguna más, nuestros esfuerzos se van a centrar en el establecimiento de una serie de bonificaciones al copago de los usuarios de centro de día y residencias, cuyos detalles se están ultimando y que persiguen rebajar las aportaciones de los dependientes que tengan renta ante el trabajo, los que quieran cursar estudios y los que en periodos vacacionales vuelvan con su familia. Estas medidas se sumarían a la más destacada de las aprobadas por el actual Gobierno regional, que es la bonificación para aquellas personas discapacitadas que perciben una pensión de orfanda. En 2015 también pretendemos impulsar otros proyectos encaminados al fomento de la autonomía personal de las personas con discapacidad para que puedan afrontar su vida de manera independiente y acometer la actualización de los precios de referencia por tramos de intensidad. Es decir, queremos corregir la situación de copago excesivo de usuarios que compatibilizan trabajo y asistencia a centros de día y residencias. La intención es flexibilizar la atención diurna hasta ahora establecida en 37 horas por semana, y repartiremos esas 37 horas por semana en tres tramos, más reducidos para que se pueda compatibilizar con el empleo a tiempo parcial o bien en la formación que estas personas pueden tener, introduciendo un indicador que favorezca de forma más eficaz la incorporación al mundo laboral de los discapacitados. En cuanto a la atención temprana, estamos a punto de aprobar la regulación y organización de este servicio en la región de Murcia, que va a coordinar los tres sistemas de protección implicados, sanidad, educación y servicios sociales. Hemos hablado de personas mayores, de discapacitados y ahora me referiré a pensiones, valoraciones y programas de inclusión. A través de esta Dirección General del IMAS se atiende a más de 180.000 personas. 180.000 personas que reciben pensiones, prestaciones económicas, ayudas y programas para la empleabilidad, bien directamente o por medio de las instituciones públicas o privadas que trabajan en el ámbito de la inclusión social, o se beneficia de las ventajas sociales por tener un grado de discapacidad. De estas 180.000, 16.073 reciben diferentes pensiones de carácter no contributivo. Más de 150.000 con calificación de discapacidad obtienen beneficios diversos. Más de 10.000 beneficiarios forman parte de familias que están recibiendo de forma directa diversas ayudas y prestaciones de carácter social por su situación, tales como la prestación económica de la renta básica de reinserción y las ayudas para familias con menores o ayudas para las víctimas de violencia de género. 18.616 personas dependientes tienen concedida la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, resolviendo este año 2.054 prestaciones nuevas. Y alrededor de 1.550 personas participan en los diversos programas de integración social y laboral, de los cuales unas 250 personas van a conseguir un contrato de trabajo. El año que viene la Dirección General gestionará un total de 151 millones de prestaciones del Fondo Asistencial, la Ley de Integración de Minus Válidos y de Pensiones No Contributivas, que suponen 6 millones más que en el año 2014. Por otra parte, la renta básica de inserción crece en 2 millones y se sitúa en los 8,7 para 2015, un 30% más que este año, lo que va a permitir atender a casi 9.000 personas en situación de dificultad económica y social y que no reciben ningún otro tipo de prestación o ayuda económica. Por otro lado, en materia de protección e inserción social de las personas, grupos y colectivos más desfavorecidos, vamos a garantizar la cobertura de las necesidades básicas de las familias con menores en situación o riesgo de exclusión social. Tengo que destacar los programas de mejora de la empleabilidad de personas en situación de exclusión social o con especialidades o con especiales dificultades, cofinanciados en un 80% por el Fondo Social Europeo, que en 2015 contará con un presupuesto de 2,7 millones de euros, lo que supone que estas actuaciones van a crecer un 256%, 1,9 millones de euros más que en el ejercicio de 2014. De este modo, la realización de itinerarios individualizados de inserción sociolaboral beneficiará a unas 3.100 personas de las cerca de 600 que conseguirán un contrato de trabajo. El año que viene seguiremos fortaleciendo la red solidaria creada por la ley de esta Cámara. Para ello, la comisión de seguimiento de la misma ya está ultimando los detalles sobre la distribución y reparto de alimentos, con el fin de lograr la donación de un mayor número de alimentos y que la distribución de los mismos se reparta de forma más equitativa, llegando al mayor número de personas que lo necesiten. Señorías, me van a permitir unos minutos para referirme a la Fundación Murciana para la Tutela y Defensa Judicial de Adultos, que seguirá ejerciendo la tutela de este año de casi 500 personas, incapacitadas judicialmente y de los que la mitad aproximadamente padecen alguna enfermedad mental y que desde esta fundación se le está dando una respuesta positiva. Y ya para terminar, les diré, señorías, que nos encontramos con unas previsiones esperanzadoras que nos permiten afrontar el próximo año con decisión. Estos presupuestos demuestran la sensibilidad y el compromiso regional con quienes más lo necesitan. Son unos presupuestos que van más allá de las meras intenciones, que consolidan todas las políticas sociales y que se incrementan respecto a los del año anterior, tanto en términos absolutos como relativos. Señorías, la política social no son patrimonio de ninguna opción política, son patrimonio de la ciudadanía y son una garantía del estado de bienestar a través de la prestación de servicios públicos de calidad. Un presupuesto con el que estoy convencida reforzaremos la eficiencia, la cercanía y la calidad de nuestro sistema sanitario y social. Muchas gracias. Aplausos